Se viene el potro salvaje Y las palmas, y las palmas, y las palmas para los arriba Habrá pasos señores Que llegó Pocky Berbeo Y la chica de mi barrio Una chica de mi barrio que ya pagó la tensión Una chica de mi barrio que ya pagó la tensión Cuando pasó por su casa palpita mi corazón Cuando pasó por su casa palpita mi corazón Báilalo, báilalo La chica de mi barrio que ya pagó la moto Si algún día me quisiera zapatos le dé comprar Si algún día me quisiera zapatos le dé comprar Un par de zapatolas para salir a pasear Un par de zapatolas para salir a pasear Ay Cholita Quíreme, quíreme mi amor Si algún día no me quieres a la guarida suena Si algún día no me quieres a la guarida suena Tantas hierbas mirarosas en tu nombre sin aire Tantas hierbas mirarosas en tu nombre sin aire Tantas hierbas mirarosas en tu nombre sin aire ¿Cómo lo oigan? ¿Cómo se mueren las mujeres? Tantos años te he seguido buscando a tu querer Tantos años te he seguido buscando a tu querer A pesar que yo soy porro, tu amor quiero merecer A pesar que yo soy porro, tu amor quiero merecer Vámonos a mi gente, Olmos Arriba Olmos ¿Dónde está la soltería? Los que nunca se van a casar ¿Dónde está la mano arriba? Porque el casado vive arrepentido El soltero quiere casarse y el casado su libertad Una chica de mi barrio me ha llamado la atención Cuando pasó por su goza palpita mi corazón Cuando pasó por su goza palpita mi corazón Si algún día me quisiera zapatos lento de comprar Si algún día me quisiera zapatos lento de comprar Un par de zapatos lento para salir a pasear Un par de zapatos lento para salir a pasear Y no son blancos que sean negritos Ahí Si algún día no me quieres a la hora y desvide Si algún día no me quieres a la hora y desvide Tantas hierbas miraron, se hacen como hombres sin are Tantas hierbas miraron, se hacen como hombres sin are Tantos años de seguida buscando a tu querer Tantos años de seguida buscando a tu querer A mí ser que yo soy pobre, tu amor quiero merecer A mí ser que yo soy pobre, tu amor quiero merecer A mí ser que yo soy pobre, tu amor quiero merecer Aunque tu padre no quiera por ser el amobrecido Con el pasar de los tiempos travieso mi más querido Aunque tu padre no quiera por ser el amobrecido Con el pasar de los tiempos travieso mi más querido Aunque tu padre no quiera por ser el amobrecido Con el pasar de los tiempos travieso mi más querido Aunque tu padre no quiera por ser el amobrecido Con el pasar de los tiempos travieso mi más querido Pensa en la mano, eh, eh, la mano arriba, eh, eh Levanta la mano, eh, eh Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Baila, 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 gozamos a gozar Baila, 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 gozamos a gozar Travieso de la mano es otra cosa Travieso de la mano es otra cosa Pero dale menos, dale Dale con alegría La chica